Se me ha hecho súper, súper imposible la semana pasada crear el vídeo de la semana Fue una semana súper cargada de muchísimas cosas Desde el lunes de esta semana estaba ahí intentando buscar el tiempito Pero llevamos unos días un poco de estrés de muchas cosas que nos están llegando al mismo tiempo Cosas por hacer y tal Y como que se me fue bastante complicado crear el vídeo de la semana Pero nada, aquí estoy, nunca es tarde cuando la dicha es buena como decimos nosotros Y nada mi gente, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Así que nada, si me estás viendo y no te has suscrito, te invito a que te suscribas mi vida Porque así realmente me ayudas un montón a continuar con el canal Y nada, a que si te gusta mi vídeo me regales tu like, cuento con tu opinión Así que nada, empezamos con el videíto de hoy Como están viendo en el título, el vídeo de hoy es la segunda parte Y si le esperabas la segunda parte de Cosas de España Si no sabes de lo que estoy hablando porque no viste mi vídeo anterior Te invito a que veas el vídeo anterior del último Porque les recuerdo que del vídeo de Cosas de España parte 1 Después de ese creé el de mi suegra Estaba súper contenta con el tema de su trabajo Y pues lo creé primero de este vídeo Porque realmente no lo tenía todavía preparado Pero ahora sí, ya estamos aquí en la segunda parte de Cosas de España Así que nada, quédate conmigo hasta el final Para que puedas compartir conmigo tus opiniones Pues qué decirle, vamos a darle continuidad a esa primera parte En la primera parte recuerdo que les hablé sobre cómo llama la atención Cuando uno emigra por primera vez, ¿no? Las costumbres y la cultura, las cosas, ¿no? Del país a donde debas Pues en este caso estamos hablando, como ya te dije, de España Les hablé sobre el tema de los dos pesos Les hablé sobre el tema de la alimentación que es espectacular Cosa que me encanta Les hablé al respecto sobre la educación sexual En fin, lo que les voy recordando un poquito sobre el vídeo anterior Para empezar, recuerdo cómo me llamó la atención O sea, me chocó un poco el acostumbrarme al tema del horario Como es aquí desayuno, almuerzo, comida, cena Bueno, en mi país, almuerzo para nosotros en nuestro país El almuerzo es lo que aquí le llaman comida O sea, ya el horario de comida Nuestro almuerzo es a las 12 del mediodía O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que a las 12 del mediodía en nuestro país Todo cierra ya Porque, bueno, toca el horario de comida O sea, almuerzo Pues toca irse cada quien a su horario, ¿no? De comida Pues aquí es diferente Almuerzo Yo decía, pues, o sea, cuando yo escuchaba No, nos toca ya la hora del almuerzo No sé qué Y yo decía, bueno, pero es que todavía no Pero si no es el mediodía ¿Cómo que almuerzo? O sea, y entonces, claro Almuerzo es como una, como una merienda, ¿no? Como una merienda sobre las 10, 11 de la mañana Algo así Una costumbre bastante diferente Y luego, pues, el horario de la comida Pues aquí viene siendo a partir de las 2 de la tarde Mientras que en esto, o sea, Estados Unidos y Cuba Viene siendo a las 12 del día Pues aquí en España viene siendo a partir de las 2 de la tarde Entonces, ya después de las 2 de la tarde O sea, a partir de las 2 de la tarde Todo cierra Toca su horario de comida Lo que para nosotros es almuerzo Y pues luego ya saben su costumbre de la siesta y tal Hasta, pues, yo creo 4 de la tarde Pues por ahí, 4, 4 y 30 de la tarde Algunos negocios abren a partir de las 4 y media O 5 Creo que todos, no por igual Por lo que he visto No todos tienen un mismo horario Pero están por ahí 4 y media 5 de la tarde Pues se acabó la siesta A empezar a abrir todos los negocios No busques en España Irte a comer Comida O sea, comida Horario de comida Que es decir Almuerzo en nuestro país Y en los Estados Unidos O sea, no te vayas a ir A comer A las 12 del día O sea, no A partir de la 1 1 y media 2 de la tarde Ya eso Pues como es horario de comida Pues ese horario Siempre vas a encontrar Donde sentarte a comer Todo el mundo por ahí Los restaurantes Los bares Todos llenos de gente Pues comiendo Pasada esa hora Hora de siesta Olvídate que no vas a encontrar En ningún restaurante Yo creo O sea, por lo que he visto Hasta ahora Buscar, sentarte a comer Comida a comida En un horario Como decir 3, 4, 5 de la tarde Y hasta la hora de la cena O sea, un poco Ya casi de noche Comida Es como que Es un poco difícil De encontrar, ¿no? Sí, cosas de merienda Para, como decir Bebidas Y picadera Pues sí Genial Pero comida Comida como tal Creo No O sea, no Ahora Horario de cena Que ya es la noche A ver El horario de cena En Horario de cena En nuestro país Y en los Estados Unidos Por lo que recuerdo Es a partir de las 8 de la noche ¿Ves? Ya es un horario de cena Para cenar Por ejemplo En mi país Recuerdo que Todo Ya a las 6 de la tarde Todos los O sea, en Cuba Todos los negocios A partir de las 6 de la tarde Cierran ya Literalmente Ya Ahí se acabó El horario Jornada laboral Porque 6 de la tarde Ya cierran Todo Pero bueno Horario de cena Cena Aquí en España Es a partir de las 10 de la noche Ya tú estás en un horario Perfecto para cenar Para tú irte A cualquier restaurante En noche de cena Pues mira A partir de las 10 de la noche Creo 9 y media O 10 de la noche Ya Te puedes ir a sentar En cualquier lugar Ya puedes cenar Y Y es un horario normal Cuando para nosotros Ya 10 de la noche Es como decir ¿Qué estás haciendo? No es hora de cenar Ya la hora de cena Pasó hace mucho rato Pues no Aquí 10 de la noche A partir de las 10 de la noche Es hora de cena 10, 11 de la noche Todo el mundo todavía Está cenando Entonces Por eso Aquí por ejemplo Si tú te vas a ir de fiestas Porque te invitaron amigos A irte de fiesta y tal Pues el fiesteo Y la rumba Discoteca y cosas Pues a partir de las 12 en adelante Es que ya Viene siendo un horario Cool ¿No? Para Pues para irte ya de fiesta Porque ya estás Recién cenado y tal Entonces Son cosas Que sabes Son cambios Que si Suelen chocar Porque no son No No son costumbres A las que estabas Habituada Y pues te toca Sabes seguir Ese ritmo Otra cosa Que me llamó Mucha la atención Es Como aquí Por ejemplo Todas las casas Tú siempre vas a ver Que aquí Las En las Todas las ventanas ¿No? De todos los apartamentos Y tal Pues tienen como Una doble ventana O sea la ventana Normal la que va De cristal Y tal O si es de madera Pues de madera Y luego por fuera Tiene una especie De serranda Creo le dicen aquí Hay alguna gente Que los he escuchado Decir serranda Y a otros Le dicen persianilla Estaré poniendo las imágenes Obvio Para que más o menos Una idea De lo que De lo que digo Pues que se sube Y se baja Y queda herméticamente Totalmente cerrado O sea Tu casa duerme Totalmente Oscurita Oscurita Cosa que nosotros Por ejemplo En nuestro país Para tú dormir Bien bien oscurito Y para eso Tampoco tan oscuro Porque no existe Este tipo de persianilla O de serranda Como le dicen aquí Solemos poner Como O buscar Comprar Cortinas Un poco oscuras Sabes que den Un poco de oscuridad En la noche En la habitación Pero aquí Es que Esas serrandas Y eso es que Totalmente Bien cerradas Que es que no te entra Vamos Ni un rayito de luz Que es que no necesitas Comprar ningún tipo De cortinas oscuras Ni nada Porque es que ya con eso Tu habitación Es una cueva Una boca de lobos Como decimos Otra cosa Que me llamó Mucho la atención A ver En aquellos años Yo averiguaba mucho Porque yo soñaba Con un futuro O sea Como yo salí de Cuba Y tenía a mis dos niñas En Cuba Con mi madre Obvio Siempre soñé En el día que estuvieran Aquí en España Porque en Cuba Para que entiendan Y en los Estados Unidos Y en los Estados Unidos Por lo que pude ver Y vivir También es tradición El tema De las quinceañeras Las niñas Cuando cumplen Quince años Pues se les suele hacer Unas super fiestas Se les suele celebrar Por todo lo alto Con unos trajes Como unas bodas Pero bodas Sin novios Entonces Se les suele celebrar Los quince años Entonces claro Yo como que soñaba Yo decía Buah Mis hijas Pues van a tener Unos quince años Súper bonitos Aquí Porque claro Las posibilidades Eran totalmente Mejores O sea La economía Ayuda mucho Y el haber de todo Obviamente ayuda más Pero resultó que no Aquí No es tradición No se usa No nada A ver En Hace poco Oí decir Que últimamente Está siendo Es como si estuviera No le llamamos Copiando ¿No? Porque he oído decir Ya que Como que Esa tradición Está entrando Acá a España No sé Déjenme en los comentarios Si es así O no O yo que sé O a lo mejor Nunca me enteré De que Aquí también existía Pero creo que no Por lo mucho Que yo pregunté Además Nunca he visto Nunca Nunca Todos los que yo conozco Cada O sea Es que tampoco No he visto Ni locales Donde existan Estos Estos trajes Como por ejemplo Tú sabes Donde Cuando existe una tradición Porque están las tiendas Que son para eso Están los locales Que son Para este tipo De festejo Entonces como aquí Nunca los he visto Las pocas veces Que pregunté Me solían decir Que no Desconocían del tema Y que eso era más Para allá Latinoamericano Y tal Y que aquí Lo que sí Se solía celebrar Es los 18 años Entonces pues bueno Yo me quedé con aquello Digo pues bueno Genial Los 18 años Me parece un poco De mejor sentido común Porque realmente A pesar de que Es una tradición Bonita En estos países Como Cuba Estados Unidos México Y tal O sea Todos esos países Para allá Sí es tradición Celebrar los 15 años Yo como quiera que sea Siempre sí me chocaba El aquello De que bueno Y los 15 años Y ¿Qué celebras a los 15? Porque es que a los 15 Una Sigue siendo una menor de edad Dos No te cambia la vida Para nada Tres No sé qué descubres Porque sigue siendo una niña En fin No sé Qué se celebra O sea En fin El caso es que Los celebran Hacen los 15 años Por todos los hartos Con unos fetecunes Con unas fotos Así súper toda La antigua Con unos súper trajes Que parecen Ya te digo De bodas Pero sin novio Entonces Pues aquí en España No existe Aquí sí que tenía entendido Siempre me dijeron Si los 18 Sí No sé Pues quien quiera Pues le haces una fiesta O le regalas un viaje O yo qué sé Pero tiene sentido Porque 18 años ¿Qué puedes celebrar 18 años? Hombre Sales de una etapa De adolescencia De niñez Ya sales completa A ser una persona Ya mayor De edad Ya llega tu mayoría De edad Llega tu edad Laboral En la que ya Terminas Cierras Esas etapas De niña De Sabes La adolescencia Y empiezas a entrar Como en una especie Ya de un poquito Más de madurez Y que bueno Ya Es de elaborar Ahí yo le veo Más sentido O sea No sé No sé a ustedes Pero yo le encuentro Mejor un sentido A que aquí sea así De que se celebre Los 18 años Porque Porque sí Cambia De una cosa a otra Sí que cambia ¿Sabes? Entonces Y como que a los 15 Como que yo no le veo Que cambie nada Porque No sé ¿Qué cambia? ¿Qué se conmemora? Pues nada O sea Ni eres mayor Ni eres una pequeñita Pero tampoco te haces mayor Entonces claro Pero bueno Es tradición de cada país Y cada cosa Otra cosita Que si Si un día tuviese Que otra vez Volver a salir de España Una de las cosas Que extrañaría muchísimo Aparte de todo El tema también De los vuelos Mi gente Los vuelos Es que aquí en Europa Y en especial Hablo de España Los vuelos son Súper económicos O sea Te vayas para donde te vayas Puedes Tienes toda la oportunidad De viajar Y que los vuelos Te cuesten 15 20 euros Vaya no sé Un máximo 50 euros Vamos a decir 50 euros Vamos a tirar Por todo lo alto ¿Sabes? Y te puedes ir a Londres Conocer Londres Conocer Italia Conocer París Conocer Australia Es que irte A conocer lugares Hermosos Maravillosos A un precio Súper increíble O sea Yo esto Yo esto es que Lo extrañaría muchísimo Porque a nosotros Si que nos gusta viajar A nosotros A mi si que me gusta conocer ¿Sabes? Y en Estados Unidos Esto es que es un Imposible Puedes llegar a conocer Muchísima gente Con la mente Bastante cerrada ¿Y qué es lo que pasa? Tienen la mente Bastante cerrada Porque es que No conocen otra cosa Y pues solo saben Lo que suelen escuchar Pero realmente No conocen otra cosa No conocen otra cultura No conocen absolutamente nada Mucha gente No conoce Ni el propio Estados Unidos Porque es que Hasta dentro De los Estados Unidos Es carísimo Es carísimo Los vuelos Dentro de los Estados Unidos Es carísimo Y irte de viaje En tu propio coche Obvio también es caro Porque te ganas Una pasta En la gasolina En viajar Dentro del propio país Es bastante caro Yo creo que por ahí Entra el tema De que sean un poco De mente Cerrada ¿No? Y que siempre crean Que aquello Es lo más grande De lo último Lo no sé qué Porque es que Realmente No conocen otra cosa No conocen otras culturas No conocen otras costumbres No conocen nada Y solo hablan De lo que más o menos Escuchan Y claro Mientras que Acá es diferente Acá tenemos Tanta oportunidad Porque es bastante económico El viajar Y irte A conocer otras culturas Otras Otras costumbres Gente nueva Gente diferente Los países Espectaculares Otra cosa Que me encantó Madre mía O sea Las navidades En España A ver Las navidades En España Las navidades En España Comienzan A partir Del 22 De diciembre Mi gente ¿Sabéis por qué Comienzan a partir Del 22 de diciembre? Pues bueno Aquí existe Un tema Que en Cuba Obviamente Es Totalmente Prohibido El tema De los juegos De lotería A ver Existe una lotería Allí Pero es No es Legal O sea La gente La juega Porque la juega Hay impuestos De lotería No O sea No existe Entonces Aquí la lotería Es Igual que en los Estados Unidos Es Pero Como la de España Oh my god Ese 22 de diciembre Esa lotería De navidad Yo lo disfruto Muchísimo Y es algo Que se pasa muy bien Pero además Es que se pasa muy bien Te hace Te llena hasta de ilusiones Aunque no la juegues tú Aunque no la ganes tú Es súper bonito Es una cosa Que se vive aquí en España El tema De la lotería De navidad Es Tremendo Entonces Y además Las decoraciones De las calles Y todo Es muy Muy bonito El tema De fin de año Eso de que En la puesta del sol Te ven Te hacen aquello De Cómo se pone así De gente Para tomar Las 12 uvas Ese Ese show Que forman Antes De las 12 de la noche Para que la gente Tome las 12 uvas Es muy bonito O sea Aquí la tradición De navidad Y fin de año Es súper bonito Es algo que yo he disfrutado Muchísimo Cosa que Obvio En Cuba Es totalmente diferente Es algo Primeramente La navidad No existe En Cuba No existe O sea La gente Con los años A raíz De haberse De estarse Yendo Tantas personas De Cuba Más menos De todo lo que se cuenta Para allá Pues es como Que tienen un conocimiento Pero no es algo Que allí se vive No es algo Que se Que se celebre Realmente Sí Que se comen Una comida Y que hacen Una pequeña cenita Y tal En familia Pero no es O sea Jamás en Cuba Vas a ver Las calles Súper decoradas De luces Y de No Eso no lo vas a ver Acá es como que Acá es como que Te hace soñar Te llenas de ilusiones Como un crío ¿No? Como lo que uno Realmente ni siquiera vivió Y entonces Claro Son cosas Que uno Aquí Las va viviendo Y las va disfrutando Muchísimo Muchísimo A la verdad En Estados Unidos También las navidades Son espectaculares Son muy lindas Y si no tengo nada Que decir Porque realmente Los espectáculos De luces Que hacen Son Exageradamente Hermosos Y de ahí Sí que no tengo Nada Que decir Pero Pero que Aquí Es 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 mi lugar Aquí es lo que más me gusta A mí El estilo de vida Aquí es el que más me gusta Y por eso es que estoy Aquí De vuelta Donde No quiero irme Y espero no tener Que volver a irme Porque realmente Me iría con el moco Muy caído O sea Muy triste Porque yo Adoro España Me encanta Mucho España Me gusta mucho su cultura Me encanta el estilo De vida español A mí me gusta muchísimo Como es un país Tan organizado Todo Todo Es muy Muy organizado Y toda persona Que emigra A España Tiene que adaptarse A este nivel De organización ¿No? O sea Sí o sí Y nada mi gente Para no cansarles mucho Porque realmente Si sigo comentando cosas Podemos dejar cositas Para otro Vídeo Para que no se haga Súper largo Así que nada mi gente Hasta el próximo videito Que tengan un súper Feliz fin de semana Y que todos Sus deseos Y todos sus sueños Se cumplan Al pie de la letra Tengo también Mi Instagram Que lo estaré dejando Por aquí Donde subo Todos los días Subo historias Subo muchas fotos Y tal Así que nada Si me quieres seguir También en Instagram Pues estaré súper feliz De que también Me sigas por allí Así que te lo estaré Dejando por aquí Y nada mi gente Que tengan un súper feliz Fin de semana Mil, mil, mil Gracias por estar aquí Que Dios te me bendiga Hoy, mañana Y siempre Chau 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 Chau